Concluyó la consulta pública que servirá como base para la generación del Plan de Población Estratégico Metropolitano, a través del cual se busca implementar un crecimiento ordenado en las ciudades de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. En esta consulta se tomó en cuenta por igual las opiniones y propuestas de cámaras especializadas en el ramo de la vivienda y la construcción. Se acercaron no solamente los representantes de las áreas de construcción y de los colegios y los ciudadanos, sino también inclusive algunos medios de comunicación fueron testigos del extracto del documento que fue publicitado tanto en los medios electrónicos de ambos ayuntamientos como en las propias secretarías generales. Y es que al momento, el 54% de la población vive en zonas urbanas en las que se genera más del 80% del Producto Interno Bruto, por lo que resulta indispensable contar con una aplanación adecuada del crecimiento de las ciudades, ya que se contempla que para el año 2030, más de la mitad de la población potosina viva en la zona metropolitana de la entidad. Le estamos apostando a ese desarrollo, le estamos apostando al hecho de que haya sustentabilidad, a que haya ciudades funcionales que sean comprometidas con la responsabilidad social y sobre todo el ecosistema que también debe de estar patente. La última actualización que se realizó sobre las condiciones que guardan ambas ciudades con perspectiva de crecimiento se efectuó hace 15 años, por lo que se necesita contar con un nuevo proyecto estratégico viable a la brevedad. Serán algunas semanas, lo importante es que se revisen a fondo, que si hay algún interés, por ejemplo, de las cámaras, de los colegios, de volver a sentarnos para realizar foros, para realizar esta aportación, podamos tener esa claridad y eso es que aquí lo que importa es la transparencia, la oportunidad de contar con las opiniones de todos. Con las imágenes de Fernando Martínez para CN13 Noticias, Asdrúbal Vélez.